Adora lo que él vive, gloria a Dios. ¿Cuántos están haciendo posición de batalla ya hermanos? Oiga la voz de Dios. Dios anda buscando un hombre, un hombre, un hombre, un hombre que haga vallado. Un hombre que se ponga delante de Dios. Un hombre que se ponga de rodillas, delante de la presencia de Dios. Vamos a ver, a ver si los encuentro en Argentina, en España, gloria. En El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México. Vamos a ver si el Dios de la gloria encuentra un hombre en los 50 estados de Estados Unidos. Que oren por esta nación que va en picada, que tiene problemas serios. Pero en lugar de estar criticando, en lugar de estar hablando mal de ellos. Empieza a ser vallado, empieza a doblar rodillas, empieza a clamar delante de Dios. Que haces más orando que criticando. El diablo es muy astuto. El diablo parece que nos arruina la batalla aquí en la iglesia. ¿Sabe cómo están las iglesias hoy? Comiéndose vivos los unos con los otros. Este se devora a aquel, aquel se devora al otro. Este habla mal de aquel, el otro habla mal del otro. Señor, reprenda al diablo. Mire, con una clase de batalla así. Ni el diablo se necesita para destruir la iglesia. Porque nosotros mismos nos destruimos. Aleluya. Y el diablo llega a la iglesia y dice, yo no tengo que hacer mucho ahí. Porque ya ellos, entre ellos mismos, se están terminando. Pero oye, vamos a decir, aquí se te acabó ese jueguito, diablo. No dijeron amén ustedes ahora. ¿Cuántos le van a decir eso? Aquí se te acabó ese jueguito. Santo, mi alma te alaba. Y el diablo estará diciendo allí que no les quiten la venda, que no les quiten la venda. Oh, gloria a Dios. Acuérdate de lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sino contra potestad, contra principado. Contra potestades. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo tuyo no es el que tiene sentado al lado tuyo. El enemigo tuyo se llama diablo. Se llaman demonios. Alábalo. Son espíritus inmundos. Y cuando a alguien te falta el respeto, no te pelees con ese que te faltó el respeto. Peleas con el que está provocando esa batalla. Ay, mi alma te alaba. Pelea con el verdadero enemigo de la iglesia. Samaquima suata la vaca y alía. Mi alma te alaba, padre. La iglesia tiene que aprender a pelear esta buena batalla, hermano. Mi alma adora a Dios. Hay gente que porque lo miraron mal, ya no viene a la iglesia. Porque hablaron mal de él, ya no quiere venir a la iglesia. Pelea esta batalla. Mira, peleaste con ese demonio. Aleluya, descontienda que se ha metido la iglesia con ese demonio de chisme. Agárrate en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponte al frente de la batalla. Has vallado. Dios anda buscando un hombre. Y cuando dice un hombre, también incluye a las hermanas. Alaba a los que él vive para siempre. También te incluye a ti, hermanita. ¡Métete en esta batalla! Porque hay que ser honesto, hermano. Hay hermanas que son más peleoneras en la vida espiritual que hombres que están en las iglesias. Hay hermanas que cuando se meten en esta guerra espiritual, no hay demonio que las detenga. Y yo estoy seguro que Dios va a levantar aquí. Aquí tiene mujeres, Dios, que se van a levantar. Que están escuchando el llamado. Aleluya. Que Dios anda buscando intercesores. Dios anda buscando intercesores. Intercesores que le digan ya. Basta ya, diablo. Basta ya con el pecado. Basta ya con estos demonios. Que están haciéndole la vida cuadritos a la iglesia. Basta ya. Pero ¿cuándo se va a detener esa batalla? Cuando la iglesia entienda que tenemos que levantarnos. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes algo, hermano? Mientras yo predico esta palabra, no solamente nos estamos gozando aquí. Hay cientos de personas que están en México ahora. Que están levantando las manos. Y yo sé que también en Colombia. En Colombia. En Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela. Aleluya. Bolivia. Están anotándose en este campo de batalla. Porque aquí le vamos a armar una batalla al diablo a nivel global. El mundo entero está sufriendo, hermano. La tierra está bajo un ataque infernal del diablo. El diablo quiere apoderarse de todo, hermano. Y que se cierren las iglesias. Mira lo que ha pasado en esta pandemia. Hay iglesias cerradas. Son meses que llevan las iglesias cerradas. Oh, gloria a Dios. Y son cantidades de cristianos que han renunciado a la fe. Se han salido de la iglesia. Que el Señor reprenda a Satanás. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Pero ya le llegó la hora que todavía Dios tiene un remanente en esta tierra. Que vamos a pelear. Vamos a pelear. La buena batalla de la fe. Aleluya. Y busqué entre ellos. Hombre que hiciese vallado. Y que se pusiese. En la brecha. Delante de mí. ¿Sabe para qué? Para chismosear. Para hablar mal de su prójimo. Para decir. ¿Qué mal están todos esos en Jerusalén? No. ¿Sabe para qué Dios los quería? A favor de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un drogadicto para que Dios los salvara? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por ese amigo que está esclavizado por el alcohol? Y que duerme en una cuneta. Este día escuchaba el testimonio de Nicky Cruz. De un pandillero que hizo estremecer la ciudad de Nueva York. Ese hombre tenía una clase de odio en el corazón. Que él dice en su testimonio. Que ver a una persona morir era una cosa normal para él. Hasta que Dios levantó un nombre. Que predicaba en el campo allá en Pensilvania. Y pastoreaba una iglesita de 75 miembros. Llamado David Wicklerson. Aquel hombre guiado por el Espíritu empezó a llorar. A llorar. Su esposa estaba embarazada a punto de dar a luz. Y él lloraba. Porque vio en un periódico. A ocho jóvenes que estaban siendo. Presentados en una corte. Para ser condenados a la cárcel. Por sus crímenes. Y él empezó a sentir una carga. El pastor David Wicklerson. Y empezó a llorar amargamente. Y él no hallaba como decírselo a su esposa. Y él sintió un deseo de interceder. Y de llorar. Por aquellos jóvenes que se perdían. En las calles de Nueva York. Y él se presentó delante de su esposa. Y cuando su esposa lo vio llorando. Le dijo vete. Vete. Como diciéndoles Dios. El que te está llamando. Y cuando él entró a la corte. Donde estaban. Aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes. Frente al juez. Él se echó a llorar. Y lo sacaron. De la corte. Lo expulsaron. Porque él pedía misericordia por ellos. Se fue al cuartel de la policía. Y le dijo. Quiero ir a predicarles. A la pandilla de los mao maos. La pandilla más criminal de aquellos tiempos. Quiero ir a predicarles. Le dijo el evangelio. Cuando el capitán del. Del cuartel de policía. Lo vio. Le dijo. Y quien va a ir contigo. Él le dijo. Dios. El jefe de la policía. Le respondió. Asegúrate. Que Dios va contigo. Porque nosotros. No vamos a ir. Y se metió. David Wilkerson. En medio de la pandilla. Hizo una celebración. Al aire libre. En una campaña. Con todos aquellos pandilleros. Y dice. Ni que cruz. Que él estaba en el cuarto. Con su novia. Y escuchó el alboroto. Y le dijo. Vamos. A ver. Que es lo que pasa. La novia le respondió. A que vamos a ir. Le dijo. Si aquí la gente. Solo se alegra. Le dijo. Cuando oye la bala. Y ve los muertos caer. Y él le dijo. Vamos. Agarró. A la novia. Y se fue con ella. Y como él era el jefe. De la pandilla. Empezó a decirles a todos. Muévanse. 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 Hasta que llegó. Donde estaba. El evangelista. Y pastor. David Wilkerson. Y él. Pastor David Wilkerson. Le dijo. Empezó a predicar la palabra. Y él empezó a decirle. Oxenidades. Palabras oxenas. Lo golpeó. Le dio contra la pared. Y le rompió parte de aquí. De la cabeza. Cuando lo golpeó contra la pared. Y aquel hombre empezó a sangrar. Dice. Nicky Cruz. En su testimonio. Y cuando él se acercó. Al púlpito. Le dijo. Aquí estoy. Le dijo Nicky. Y vio que el hombre. Flaco. En extremo. Llorando. Amargamente. Y le dijo. Estas palabras. Estoy aquí Nicky. Porque Dios. Me trajo. Con un mensaje. Para ti. Quiero. Gracias. Gracias.